Aquí andamos por las calles de Zapopan Vamos al 7-Eleven A la calle de los De los Transformers Ay wey Es que mi patita no quiere caminar Ahí está el hotel miren Ese es el hotel Estoy en el tercer piso Estoy enfrente Del bulevar Y aquí está luego el 7-Eleven Voy a venir por una coca Y unas galletitas Porque en la madrugada me va a dar hambre Y no quiero andar batallando Con la tripa, después no me deja dormir El hambre Está cerquita es el 7-Eleven Aquí están Están en verde Y así me lo voy a pasar en verde A ver si me desplazan En la coca Ay 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 ya me lo pasé Vamonos Ay vamos Llegamos al 7-Eleven señores Ahorita que salgan Agota transmisión Bye Saludos de Zapopan Jalisco Tauro 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 Tauro